Vamos a recordar algo, que los signos de agrupación los podemos eliminar ya sea de llaves, corchetes y paréntesis o viceversa, empezar por los paréntesis los corchetes y las llaves, vamos a elegir este sentido nada más es el más sencillo, otra cosa que tenemos que recordar que es un término o como saber cuantos términos hay, los términos empiezan con un signo en este caso ya saben que si el primero no tiene signo, tiene signo más así que aquí empieza un término y donde hay otro signo, ahí se terminó y ahí empieza el siguiente término, entonces aquí sería otro término y de aquí empieza otro siguiente término, pero tengan mucho cuidado cuando hay paréntesis o algún signo de agrupación, siempre todos los términos que estén dentro no cuentan los signos, o sea que todo esto sería uno solo porque están dentro, así que aquí nada más hay tres términos otra cosa que tenemos que recordar, es que cuando no hay signos perdón, no hay paréntesis, entonces no van a utilizar la ley de signos, simplemente van a ser una suma o resta aquí como son del mismo signo, es una suma de negativos y si tienen por ejemplo, nueve menos once bueno ya sabemos que este signo más, cuando tienen dos números con signos diferentes siempre es una resta o diferencia, y el signo va a ser del número más grande en este caso del once, negativo así que hay que recordar sumas, restas como identificar términos y como vamos a eliminar los signos de agrupación, entonces el primer paso sería eliminar el paréntesis, así que aquí está el paréntesis, vamos a simplificar primero para quitarlo simplificando, menos tres más cuatro, como son signos diferentes es una diferencia, y el número más grande es el cuatro, así que el resultado es positivo, así que vamos a escribir todo de nuevo, sería tres más, todo lo escribes igual menos, aquí estaba el menos ponemos el paréntesis y su simplificación dentro, que sería más uno, es lo que nos salió todo lo demás lo voy a poner igual menos tres ya lo simplifique, ahora voy a quitar el paréntesis, entonces aquí me quedaría dos menos por más, menos como es una multiplicación se aplica aquí ley de signos, este se baja igual y ya hice el primer paso que fue quitar el paréntesis, todo lo escribo igual esta sería la solución sin embargo, si ustedes quieren simplificar esto, vamos a hacer esta operación menos uno, menos tres, es menos cuatro, menos cuatro más dos recuerden que aquí es una diferencia, así que el resultado es menos dos, así que dentro de este corchete es menos dos, así que tengo escribiendo todo de nuevo tres más y dentro del corchete únicamente me salió todo esto simplificado es igual a menos dos ahora lo que tengo que quitar es el corchete esto lo escribo igual, sería tres más por menos sería menos y pongo aquí lo que es el la llave y ahora simplificó lo de adentro entonces sería menos tres menos dos es una y quitándolo, recuerden que tiene signo más, así que más por menos es menos una y esa sería la simplificación total, sin embargo el problema nada más nos pide quitar la primera etapa, en este caso el signo de agrupación que sería el paréntesis hasta aquí debería terminar ya 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 ya